Ahí está el Patria. No hubo una asistencia como se esperaba, Marco, de público en ese escenario, tomando en cuenta lo importante que era el compromiso. Sí, sí, era un partido importantísimo para Universitario de Sucre que al final no dio la talla en ninguno de los dos partidos. Pudo contener al Turbión Meniano que definitivamente demostró que está para dar competencia. Por lo menos para el próximo año ya ha inscrito su nombre en el fútbol profesional y con autoridad, tanto en la ida como en la vuelta, ganó el representante Beniano y ahora es nuevo equipo profesional, Chami. Sí, sin duda. Y esto se diferencia, por ejemplo, Alex, con los fanáticos y los hinchas tanto de Oriente Petrolero como de Blooming. Recordemos la temporada pasada, Blooming que estaba jugando la posibilidad de zafar de la zona del descenso indirecto, enfrentó a Real Potosí y ese partido tuvo una asistencia espectacular de hinchas. Esa creo que es la gran virtud que tiene, la gran ventaja que tienen los equipos cruceños con el tema de su fanaticada en momentos difíciles. Sí, pero previo a lo que era este partido uno ya podía leer la opinión de muchos hinchas del cuadro chiquisaqueño que obviamente expresaban su fastidio, muchas cosas que pasaron para que el equipo llegara a esta instancia. Entonces ya se preveía que no iba a haber tanta hinchada chiquisaqueña en este partido en el Estadio Patria y así se vio en las graderías con un equipo que trató, pero creo que al final, como lo decían ustedes, con autoridad al final logró imponerse. Después por ahí de la decepción que fue en la final de la Copa Simón Bolívar, el cuadro Beniano logró reponerse allá y en Chiquisaca. Bien, y ahí vemos el primer tanto del partido de Mendoza, sacando mucha ventaja a los defensores, al volante central que era Morales, Romal que queda perdido en la zona de remate y Mendoza que marca el primero del partido cuando comenzaba el compromiso Marco, al minuto 3, si no me falla la memoria, para poner en ventaja al equipo Beniano. Así es, ahí estaba el primer tanto del encuentro, celebrando con la hinchada que también acompañó al plantel de Gran Mamoré en la capital del estado plurinacional. Se me aclaró que la mayoría de los hinchas eran de la U, pero se quedaron callados, muros tras este primer gol que conseguía Gran Mamoré. Sí, qué difícil. A ver, ya sabías que era muy complicado, Alex, tener que marcar tres goles, pero ni bien se cumple el minuto 3, 4, ya recibes uno y tienes que marcar cinco. Era muy complicado, ya no había discusión, ya era simplemente que tenga un poco de oficio Gran Mamoré y dejar de que la desesperación se los lleve por encima a los jugadores de Universitario. Sí, atrás quedó la previa, todo lo que se dijo, que este, que le ofrecieron, que el arbitraje, etcétera, porque creo que futbolísticamente, lamentablemente Universitario mostró muy poco, a excepción de algunas individualidades que se vio, el caso de Gallegos, el tema de Ovejero, pero a veces con eso no alcanza. Pero al final, esto hay que sintetizarlo en el sentido de que esto es un cúmulo de muchas cosas, no son error tras error que pasaron durante todo este tiempo para que la U de Sucre llegue a esto. Obviamente en un partido no podías borrar todos los errores que cometió la dirigencia del cuadro universitario, ahora que creo que va a tener un nuevo presidente. Entonces, lamentablemente eso así, las decisiones que se tomaron, llevaron a esto, que lamentablemente un año le durara al cuadro chiquisaqueño su ascenso a la división profesional y otra vez ahora en la asociación. Voy saludando a algunos cuates de YouTube, a Cristian Velarde, a Rafael Claros, al Doctor X, también a Mauricio Lafuente, a Patata, a Erlen, a Yamil, bueno, vos sabes entonces, seguramente tú eres un experto, ¿no, Yamil? También le mando un abrazo a Rafael, a GCD, a Dimas, a Nelson Gareca, a todos los cuates, no se olviden, ya estamos con la encuesta, ¿qué equipo hará una mejor campaña la temporada 2023? Esa sería la consulta, Libertad Gran Mamoré, Vaca 10 o ninguno. Enseguida volvemos a mandar la consulta para que nuestros amigos puedan participar. Después del primer gol con más ímpetu que fútbol el equipo universitario tratando de llegar, pero el partido ya estaba controlado Alex y era solamente esperar de que en algún momento Gran Mamoré en el contragolpe y en el descuido defensivo de universitario anote el 2 a 0 y esto ya definitivamente liquidado. Aquí está la opción nuevamente con Mendoza, el paraguayo, muy buen partido en este. Recordemos que frente a Vaca 10, Alex, entre Mendoza y Gabriel Ríos fallaron varios goles, ¿no? Aquí la efectividad sí los acompañó. Sí, sí, no, especialmente Gabriel Ríos, ¿no? Que después ahí en Trinidad mandó a callar a no sé quién, ¿no? Después de los odores que se mandó en la final de la Copa Simón Bolívar. Pero Mendoza sí creo que para lo que es obviamente una Copa Simón Bolívar o un descenso indirecto, un ascenso, perdón, indirecto, dio la talla este futbolista, ¿no? Entonces creo que con fútbol ganó. Yo creo que la gente de universitario sabía cómo lo iba a plantear Cristian Reinaldo, ¿no? El técnico del cuadro veniano. Después de haber ganado obviamente en casa, iba a meterse atrás y esperar al contragolpe. Y también jugó con la desesperación y esto hay que también resaltar, ¿no? La gente de Chukisaca, de universitario, de Zúker, cómo se desesperaban y eso también les jugó mucho en contra. Sí, y ahí estaban reclamando, Marco, un fuera de juego que no existió porque la televisión mostró la reiteración de la jugada y Mendoza parte detrás del último jugador universitario. Sí, 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 no había fuera de juego y bueno, pues el gol ampliaba la diferencia en este partido, el 2 a 0. Y nuevamente universitario a la carga tratando de reducir la brecha, tratando de buscar luego el empate, pero finalmente no sucedió nada de lo que ellos estaban esperando. El arquero también, ¿no? Otra vez Sobles estaba ahí firme. Y bueno, la suerte estaba echada para la U, lamentablemente. ¿Qué? Se va a sentenciar con un tercer partido, aunque tuvo algunas chances, pero tampoco. Los delanteros estaban atinados, la gente aplaudía, los alentaba, pero no llegaba el gol. No, lamentablemente no llegaba el gol. Y se iba echando nomás la suerte. La salida de uno de los jugadores ahí en... Gallegos, ¿no? Gallegos. Que se fue llorando. Se fue llorando porque ya quedaba poco tiempo y sentía que los esfuerzos no eran los que, bueno, los necesarios para zomper el cero en la portería de Granma Moreno. Bueno, qué pena por Gallegos, ¿ah? Que no pudo jugar bien el primer partido, no lo tomó en cuenta Francisco Arguello y eso es lo que más se le había reclamado en la prueba ya de este partido al DT Paraguayo, que, bueno, es bueno con las palabras, pero el trabajo en campo todavía no se le ha notado a Alex, ¿no? Creo que eso no tiene discusión. El que sí se fue también triste o con emociones encontradas es Robles, ¿no? Que tiene 37 años, ya a los 38, que con el equipo de Granma Moreno ya son cinco equipos que ha subido a la división profesional. 2005, Universitario. 2017, Aurora. 2019, Palma Flor. 2021, Universitario. Y este 2022 con Granma Moreno. Y dice que no va más Alex, ¿no? Sí, ya creo que deja, ¿no? El fútbol. Pero capaz cambie de opinión, ¿no? Bueno, porque usted sabe cómo es en el tema de los equipos de las asociaciones y hasta que tengan 40 y más años todavía los siguen contratando los futbolistas. Pero yéndome ahora al caso puntual del técnico Arguello, y también hay que ser claros en este aspecto, ¿no? Creo que para mí, personalmente, es uno de los culpables también por esta situación del cuadro chiquisaqueño. Al margen de los asesores dirigenciales y todo lo que ya habíamos comentado, aquí un técnico por tozudez, por no conocer, o quién sabe qué, en el partido de ida, cierto, dejó a algunos jugadores importantes en la banca de suplentes. Acá, en condición de local, quiso tratar de arreglar, pero tampoco le funcionó. Además que su sistema, realmente yo no entendía qué jugaba Universitario de Sucre. Y eso es lo que uno no entiende, cómo el señor, el presidente del cuadro universitario, contrató a un técnico que fue votado por no haber conseguido resultados en Aurora. O sea, es lamentablemente el único país donde contratan técnicos que fracasan en otros equipos. Y ahí está el resultado, Arguello nuevamente fracasó, y bueno, ahí está lo que se dio el desenlace con Universitario de Sucre. Al final el tipo se va tranquilo, no pasa nada, y los que van a sufrir, perdón, van a ser los hinchas, o están sufriendo los hinchas de Universitario de Sucre, por ver ya a su equipo fuera de la división profesional. Sí, es que es increíble que un equipo que ha salido dos veces campeón del fútbol boliviano, tiene siete participaciones en copas internacionales, bueno, tenga que padecer esto, ¿no? De subir, bajar, ya es la tercera ocasión que pierde la categoría, y qué pena por Universitario, pero bueno, si se mantiene esta línea de dirigentes que tienen tanta irresponsabilidad a la hora de determinar qué decisiones se tiene que tomar durante el transcurso de una temporada, pues se va a repetir la historia, ojalá que no y Universitario pueda retornarlo antes, porque tiene su fanaticada en Sucre, Alex, y es importante para el fútbol boliviano tener un equipo que cuenta con el apoyo de los hinchas, ¿no? Sí, eso ya va a depender, primero yo creo, de los hinchas, que empiecen a tomar conciencia de que no sean solo espectadores más, que exijan responsabilidades a sus dirigentes, y bueno, a ver qué es lo que va a pasar después de esto con el tema de Universitario de Sucre, y ojalá que el tema de esta despedida no sea tan largo, ¿no? Y bueno, y en todo caso, lo de Gran Mamoré, mil pero mil felicidades. Después del bajón que tuvieron en la final, supieron recuperarse, y ahora se cumplió su objetivo, ¿no? Son equipo profesional el próximo año. Bien, así finalizó el partido, recordando que el último gol lo marcó Mauro Milano, que ingresó en el segundo tiempo, y fue el artífice del tercer tanto, y la goleada en el global fue 6 a 0, y terminó el partido y se vino una lluvia, pero torrencial, Marco. Sí, así es, por eso la gente comenzó a dejar el patria, ahí está la lluvia torrencial, imágenes de Simón Moya, nuestro jefe de cosas responsables del sur, pero bueno, terminó con alegría, y por ahí, ¿no? Por así decirlo, el cielo cruce, su creencia, comenzó a deslamar lágrimas por el descenso. ¿No? Pero felicidades, felicidades a los venianos, en serio, que se merecían también esta situación. Tuvieron bajones, pero futbolísticamente creo yo que fue uno de los equipos que mejor mostró ese aspecto, ¿no? En el cuadrangular, lamentablemente en la final no se les dio, pero para mí, en su momento lo dije, ¿no? Este para mí es el mejor equipo de los cuatro que vinieron acá a Cochabamba. Ahora lo demostraron eso, ¿no? Frente a Universitario de Sucre, y ahí la fiesta bien merecida de los venianos, ¿no? De la libertad gran Mamoré, que el próximo año le va a dar el fútbol profesional. Y ojalá, espero, Sam y Quiño, que ojalá los venianos no dejen solo a este equipo, ¿no? Que el apoyo se demuestre partido a partido cuando juegue en condición de local este plantel, ¿no? Porque el aspecto económico ayuda también mucho a la dirigencia para poder tener recursos a contratar a algunos jugadores que puedan colaborar a que este equipo no solo esté un añito en la división profesional, sino se quede por mucho tiempo en ese lugar. Así es, así es, amigos. Ayer tuvimos la opción o la oportunidad de conversar con el presidente Marco en la radio. Le consultábamos a quién lo estaban rapando en el vestuario y no sabía, ¿ah? No sé quién será el señor que estaba ahí festejando con los jugadores y uno agarró la máquina, le empezó a pelar la cabeza. No lo logramos identificar, pero así fueron las celebraciones, las camisetas que dicen, sí se pudo, sí se clasificó. Ahí está tu amigo, el Gabi. El Gabi, ¿no? Qué bueno, a ver, si en otra aprende a controlarse un poquito, ¿no? Mandando a callar a Quena la hinchada por las fulereadas que cometió en la final, pero bueno, ahí está. Esto es lo bonito, que disfruten, ¿no? Que disfruten en el momento, que en Trinidad realmente igual el Beni fue la fiesta increíble, no solo en la ciudad de Trinidad, sino en varios lugares que tiene ese lindo departamento, festejaba, ¿no? Esto es lo que vivieron los jugadores en el Camarín, ahí en el Estadio Patria, ¿no? Eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Esta alegría te da tristezas, pero también este tipo de alegrías. Ahí están tus primos, Yucra, celebrando. Claro, pues mi tocayo, oiga. Los más comeloncitos. Es que allá en Beni se come bien, ¿no? Ahí están las imágenes, miren, están. Están pasando la máquina, no sé si es parte del cuerpo técnico, pero... Creo que es uno de los utileros, ¿no? Ese es uno de los utileros, el cuatecito. Y ahí lo están rapando, ¿no? Abusivo, ¿no? ¿Por qué no se cortan esto, no? ¿Por qué Gabriel Díaz no agarró y igual se pagló la cabellera, no? Abusivo. Así es, la alegría de la delegación de Gran Mamoré con... Bueno, o sea, ese triunfo importante por todos los tantos compraseros y el festejo posterior dentro de los vestuarios. E inmediatamente, ¿no? Emprendieron el viaje desde torno hasta el Beni Vía Terrestre, Chávez. Sí. Y van a jugar en el estadio Gran Mamoré, ¿no? Sí, sí, sí. Ese va a ser el escenario. Ese va a ser el principal escenario. Ojalá que puedan hacer uso, un buen uso de los 600 mil dólares que casi te entrega la televisión. Ojalá que tenga buenas recaudaciones. Y se planifique bien desde lo económico, Alex. Se contrate buenos jugadores. No se emocionen por esto de haber llegado a la división profesional. Y contraten cuando no tienen con qué pagar. Que eso es lo que siempre reclamamos a los dirigentes del fútbol. Que cometen esa imprudencia y después sabemos que terminan muy mal los clubes y quebrados. Entonces, ojalá que la responsabilidad esté ahí. Y que de momento festejen y estén alegres, así como vemos en las imágenes, luego de haber clasificado a la división profesional. Sí, ¿no? Obviamente el papel ahora lo va a tener totalmente la dirigencia, ¿no? Para conformar un equipo muy bueno. Darle estabilidad institucional, ¿no? Al Club Real Mamoré para que después no estén sufriendo con demandas.